Una son de cal y otra son de arena Pero como tú no hay, mujercita buena Pero como tú no hay, mujercita buena Sufro si tú sufres, ríos si tú ríes Canto para ti, mujer, mi fiel compañera Canto para ti, mujer, mi fiel compañera Aún recuerdo los días cuando tú me decías que tú me querías Ha pasado el tiempo y me siento contento Me sigues teniendo Ay, mujercita buena 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 Una son de cal y otra son de arena Pero como tú no hay, mujercita buena Pero como tú no hay, mujercita buena Sufro si tú sufres, ríos si tú ríes Canto para ti, mujer, mi fiel compañera Canto para ti, mujer, mi fiel compañera Aún recuerdo los días cuando tú me decías que tú me querías Ha pasado el tiempo y me...? Ha pasado el tiempo y me siento contento Me sigues teniendo Ay, mujercita buena Ay, mujercita buena Ay, mujercita buena La vida buena Ay, mujercita buena Ay, mujercita buena Ay, mujercita buena Ay, mujercita buena Chau, chau, chau Chau, chau